¿Se trata este tema de la auditoría externa? ¿Hay una empresa consultora? ¿Eso ya se contrató? ¿Se va a contratar? Bueno, eso veríamos en la sesión. Yo no estoy muy enterado, profundizado sobre el punto. Están manejando otros colegas concejales. Y hoy en la sesión extraordinaria vamos a tratar ese punto. Si ya está contratado, seguramente vamos a estar apoyando. Y si no, van a ir presentándose las empresas constructoras para que se pueda ir llevando los informes y preparando en un tiempo aproximado, lo más cerca, ocho días. Eso vamos a ver los colegas cómo vamos a ir realizando. Concejal, hoy llegan estos informes de la Intendencia. Hoy vencía el plazo, presentó el Intendente Ferrer. ¿Esto van a analizar hoy en la sesión? Sí, ya llegó los informes y por eso se convocó a una sesión extraordinaria para ir analizando el primer punto. Y el segundo punto es la designación de una empresa consultora de auditoría. ¿Se va a esperar que esa empresa consultora haga su trabajo para posteriormente llevar a votación la intervención o no de la administración? Yo creo que sí. Hay que esperar. Es lo que los colegas pidieron, a pesar que la ley dice bien claro que si hay un pedido de intervención, se vota, se acepta o se rechaza. Así de sencillo, pero respetando un poco también la mayoría de los colegas, se va a proceder de esa manera. Una vez que inicien los trabajos de auditoría externa a cargo de esta consultora, ¿cuál va a ser el plazo? ¿En cuánto tiempo debe terminar esa auditoría? Los puntos son muy contundentes. Yo creo que no va a tardar ni ocho días, porque son 15 puntos total que van a ir realizando muy rápido. Me dijeron que llegó como 300 hojas los puntos que trajeron ellos con el informe y según la empresa consultora ya dependería de ellos. A la par, los colegas van visitando hasta hoy día todas las obras que están hechas mal y yo creo que estamos conformes con el pedido de intervención la mayoría. A ver, ¿esta empresa consultora va a realizar esta auditoría externa? ¿Ustedes creen que en una semana ya se tendría un resultado? Yo creo que sí, porque los puntos son contundentes, son 15, es muy poco. Es muy poco. ¿Y posteriormente qué se hace? Y leeríamos, o sea, se convocaría a otra sesión extraordinaria para que se pueda estudiar, ver el informe de la consultora y ahí se vota por el rechazo o por la aprobación de la intervención. ¿Cuál es el panorama que usted ve, concejal, en relación a los demás colegas suyos? ¿Se apoyaría en honor a la intervención? Yo sé que apoyaría, porque todos son contundentes, cada uno han ido ya a verificar y están totalmente de acuerdo que está mal lo que se ha hecho y hay un mal desempeño en este caso, todo es indicio a mal desempeño. Entonces, y algunos de los partidos ya han recibido las instrucciones necesarias en acompañar la intervención. De los 15 puntos, ¿tiene alguno específico que pueda compartir con la audiencia? Correcto. Le podría citar dos inclusive, donde se tendría que haber hecho mil metros de entubamiento, se desvió y se hizo 335 metros, se ha usado el dinero de los ciudadanos, 940 millones de oraníes que no corresponde. ¿Dónde fue? ¿Qué parte? La zona de Tallua, Zapé. ¿Y el otro? El otro es donde tendría que haber, tendrían que haber hecho el empedrado con entubamiento, se ha utilizado, se ha entregado 278 millones de oraníes, donde hasta ahora no existe el empedrado. ¿Dónde? ¿Dónde? En la zona de Barsequillo. ¿Usted es una zona de denuncia bien concreta? Muy concreta, por eso los colegas ya han revisado, se fueron con los documentos, y creo que están acompañando fuertemente la intervención. ¿El particulante cree que ese informe no va a refutar esas denuncias? Yo creo que no. Estoy con la esperanza que los colegas son conscientes de lo que está sucediendo en nuestra ciudad, pero muchísimas cosas más que se van a ir aclarando con una intervención. ¡Gracias! ¡Gracias!